¡Hola! Muy buenas tardes, Selena Mezquida desde R.J. O'Brien acá en Chicago y haciendo un poquito de resumen de reporte de Luzda que tuvimos hoy. Un reporte bastante bajista para lo que fue maíz, bajando 17 centavos en la posición mayo y en la posición julio. La realidad es que el mercado hoy mostró un reporte de Luzda bastante bajista, sobre todo cuando miramos el área que se va a sembrar de maíz acá en Estados Unidos. Hace no mucho hablábamos de la posibilidad de que se siembre menos maíz, porque hablábamos de la complicación que tuvimos en el otoño acá en Estados Unidos para poder hacer las aplicaciones de fertilizantes. También hablamos de que se está complicando acá el tema de la logística y las inundaciones por todo el agua que estuvo cayendo en los últimos tiempos. Pero hay que ser muy concretos con lo que mostró hoy Luzda, que se va a sembrar más maíz de la que se pensaba. Ahora, esto sumado al valor de stocks que también es mayor de lo que se esperaba, no es mayor que el segundo trimestre del año pasado, pero sí es mayor que lo que el conjunto de operadores esperaba para el reporte de hoy. Y esto llama mucho la atención. ¿Y por qué llama mucho la atención? Por dos cuestiones. En primer lugar, estamos teniendo la utilización de alimentos forrajero más baja de los últimos tiempos. Nos tenemos que ir al año 2012-2013, cuando tuvimos la gran sequía acá en Estados Unidos, para ver un consumo de alimentos forrajero tan bajo. Y sumado a eso, lo raro es que estamos teniendo la cantidad de animales o el stock de animales más altos incluso que el año pasado. Por lo tanto, es algo que no hace mucho sentido. Y si a esto le sumamos que tuvimos un invierno terriblemente frío, donde sí o sí se tuvo que suplementar, no nos cierra la ecuación. Tenemos más stocks con más animales y con un invierno muy complicado. Por lo tanto, lo que muchos están pensando es que posiblemente hay una subestimación de la producción del año pasado. O hay un número que no cierra. O los animales o el alimento se ha... O la eficiencia de utilización de este alimento se ha superado con el paso de los años. Algunas de las situaciones acá no cierra. Lo que sí cierra es que tenemos muchísimos más stocks acá en Estados Unidos trimestrales y que eso, lógicamente, pegó en el mercado. Cuando miramos números de soja bastante más neutrales, se va a sembrar un poco menos de soja. Y es algo que todo el mundo medio venía pensando por una cuestión lógica que la relación soja-maíz no es la misma que teníamos en los últimos años. Y vemos que soja todavía, la situación con China y Estados Unidos no se resuelve. Seguimos en guerra comercial. Muy complicada está la situación de la soja. Y tenemos unos stocks impresionantes acá en Estados Unidos. Stocks finales, ¿no? Trimestrales también tenemos stocks bastante más grandes que el año pasado. Como unas 15 o 16 millones de toneladas más si comparamos este trimestre con el mismo trimestre del año pasado. Así que es bastante soja. Y cuando nos centramos en el trigo, trigo también se va a sembrar menos área con el trigo. Así que, ojo, para adelante el trigo puede tener alguna posibilidad de alza si algo sucede. Podría llegar a ser. La realidad es que no estamos recomendando nada tampoco. Pero, por otro lado, lo interesante de ver acá es que sigue incrementándose los stocks. Y esto es debido a la situación que el trigo tampoco está siendo muy competitivo en el mercado. A trigo le cuesta mucho trabajo salir de acá. Los fondos siguen muy cortos. En un ratito más vamos a tener la posición de los fondos. Así que vamos a ver en breve cómo están posicionados estos muchachos. Y, por otro lado, lo que les quiero recomendar mucho es que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes de nuevo para ver qué sucede con este mercado. La realidad es que queda mucho por ver. Queda toda la siembra acá en Estados Unidos que la vamos a tener que seguir muy de cerca. Qué es lo que va a suceder. La situación entre la guerra comercial. Qué es lo que está pasando entre China y Estados Unidos. Cómo sigue la cosecha en Sudamérica. La cantidad de maíz que hay en Argentina. Cómo sigue también la situación de Brasil. Y, bueno, con todo esto, lógicamente que siempre tenemos un tema de más para hablar. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Adiós.